No me viro, no me viro. Chécate a ver si es que está desactivada la opción. Si no, tranquilo, ponlo del otro lado. Ponlo del otro lado. Bueno, mis amigos, hoy tú sabes que siempre traemos aquí las cositas que las personas se están reinventando. Nosotros estamos oficiando a las personas que viven aquí en Puerto Rico, que echen para adelante la persona que se está reinventando. Le estamos trayendo los productos a nuestro programa. Le estamos dando toda la información para darle esa ayuda y nos alegra mucho que las personas se estén reinventando. No tenemos nada aquí porque lo tengo por vía Zoom. Tengo a Papache. Papache, buenas noches. ¿Está ahí? ¿Uepa? ¿Está ahí? ¿Está ahí, Papache? Yo creo que le tiene que quitar el mood. Papache, sí, tiene el micrófono prendido. Papache, ¿me escucha? Sí, está ahí, está ahí. Papache, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Preséntame a tu familia. ¿Cómo? Preséntame a tu familia. Mira, mi esposa, Yarisa Michelle, y mi hija, Valentina Tauré. Hola. Esa es la mayor tuya. Tú tienes dos. Sí, esta es mi mayor. Tengo un bebecito que viene en camino por ahí. Muy bien. Esa chica, cuando tú estudiabas, ¿era la que tú te llevabas para la universidad y estudiabas con la bebé? Eso es correcto. Y tú te la llevabas para la universidad. Pues mira, te cuento, era bien difícil. Habíamos algunos profesores que no me dejaban estar con la bebé y yo lo que hacía era que esperaba la bebé, el culto de la edad. Y yo me quedaba con la nena, a veces dándole leche, sabía que cambié el pamper, pero tenía que ir a cambiar el pamper. Pero súper, o sea, la experiencia fue súper y yo creo que fue una de las que me pompió a terminar el pachillerato y seguir por el camino a hacer lo que hoy en día es papache. ¿Qué es papache para nuestros amigos que están en su casa? Pues mira, papache es un restaurante local. Estamos en el Narranjito, en la 152. Es un restaurante de comida mexicana. También tenemos comida típica puertorriqueña. Tenemos mojitos, hacemos unos mojitos espectaculares. O sea, de verdad, se tienen que dar la vuelta a probarlo. Tenemos margaritas, tragos, cerveza. Tenemos un ambiente bien cool. Tenemos un ambiente familiar. O sea, es súper familiar. Yo quería que así lo hicimos y así estamos manteniendo ese mismo control. Muy bien, papache, te trajimos hoy Día de los Padres porque supimos de tu historia que te llevabas a tu nena a estudiar y tú representas a todos esos padres que trabajan y están con los nenos, los tienen que cuidar a la misma vez. Así que te trajimos porque queríamos felicitarte. Gracias. Felicidades. Sigue echando para adelante a tu familia y nosotros vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Gracias, papache. Felicidades. ¡Gracias!